Muy buenas y bienvenidos a Vampyr Nuevo juego para el canal, tíos Un tipo de juego de rol, de historia De decisiones, me imagino que ya bastantes De vosotros lo conoceréis, si no aquí os lo traigo Un juego desarrollado por Don't Not Entertainment Que es un juego en el que Destaca, por ejemplo, la toma de decisiones La música, que es una música Como oís, con mucha cuerda Muy fuerte, una música Que recuerda mucho a esta época en la que se ambienta el juego Que es en el Londres de 1918 No sé, por ahí, la cosa es que Era la época de la gripe española, ¿vale? Está todo el mundo jodido En este mundo Y es una acción Bastante, bastante acorde con lo que vayamos Realizando en el juego, por lo que Ya lo veréis después porque nos va a dar la visita De la dificultad del juego y en qué se basa La temática es de vampiros Y vamos a intentar descubrir la historia y por qué el tío Está fastidiado y hasta dónde nos lleva todo este juego Los capítulos, tíos, van a ser Unos 40 minutos más o menos, como casi siempre ¿Vale? Y lo que vamos a intentar es disfrutar Del juego a tope, mirar un montón como son los escenarios Y disfrutar de la historia despacito y con muchísima calma ¿Vale? Vamos a ello A ver, ranuras vacías, sí La primera, por ejemplo, si es que es esta la primera Vale, nueva historia Dificultad del juego, aquí lo tenéis En este juego la dificultad está asociada a tus acciones Cuantas más vidas arrebates, más difícil O sea, perdón, más fácil te resultará avanzar O sea Que si yo, por ejemplo, mato mucho Va a ser más fácil para mí O sea, es más difícil si no mato Lo curioso, chaval Yo pensé que era al revés Twelve dreams for the Red Queen Under crown of stone Eight voracious beasts Born from eight restless nights Four nails piercing the flesh of the sinner One prayer for the summoned Called by this song Tis perhaps the countdown to oblivion For the once proud city of London Tis perchance her inhabitants' last dance alone To face death and pestilence Confronted by the eerie and unknown Mortals became desperate for answers A flock's flight makes for an omen The falling of a star, a dire presage Turning to priests for interpretation When there was no reason to be found When religion failed, men turned to science I saw them build such vain cities Crafting machines made for endless war New questions flourished as old answers withered What is darkness, but lurking sun? What is wall, but enslaved stone? What is glass, but tortured sand? What is song, but a call to arms? What is hate, but jilted love? What is life, but death, pending? Eh, pues mola tope, eh, mola Parecía Sin City, pero la novela gráfica Death Oh Since the apple was plucked from the sacred tree Mortality was believed to be God's punishment A righteous snare To keep mankind from ascending to the stars They were all so wrong Death is not a wicked thing Nor some holy retribution A true punishment Would be to never know its sweet kiss Awaken from the harshness And be born once more O sea, ser inmortal, ¿no? Hostia, mira Ahí estamos Hostia, uy, que asquete, chaval Buf, chaval Mal sitio para arrastrarse, eh Si he petado el sonido a tope, chaval Vale, controlamos ya Yes, controlamos ya, tíos Bueno, pues ya lo veis El juego como va Un ambiente súper, súper deprimido Vamos a darle caña A ver qué Vamos a seguir la sangre roja a esta Estamos como muy reventados, ¿no? Estamos muy jodidos Está todo esto No sé qué ha pasado aquí Pero salía gordísimo Están todos los cadáveres aquí en el suelo Es que, chaval Aquí ha explotado algo Porque está todo como lleno de ceniza al aire Monta una cosa de sangre Ah, mira, mira, mira Ahí hay una tía Una tía, un tío, una tía Es un vestido, ¿no? Lo que lleva puesto Tengo, tengo mucha sed A ver qué nos cuenta esta fulanilla F A ver la tía esta Hostia, le vemos el corazón, chaval Eh, que nos conoce Ah, que nos conoce Ah, qué guapo, chaval Pues ten cuidado, tía Sabía que estabas vivo, le ha dicho Creo que te... No sé, algo de encontrarle Eso no lo he entendido No lo he oído bien Oh, te la he liado, chaval Te la he liado gordísima Buf Se ha cargado a su hermana, chaval O nos hemos cargado a nuestra hermana, más bien Hostia, qué liada Jonathan, hermano Se la ha cargado, chaval Hostia, vale, vale, vale Te la has cargado, tío Sí, sí, sí Te la has cargado muchísimo Buf Madre mía, tiene que ser un marranaco que te caiga una de estas, chaval Un vampirismo de estos chungos Y se llama Jonathan el tío Como el de Bram Stoker o algo Pero Mary Mary también No, Mary No, Mary no ¿Qué he hecho? Qué horror vivo Una agonía incesante Oh, vienen a por nosotros, tíos Vienen a por nosotros Toma A correr Vale Démosle caña, tíos Démosle caña A tope Tenemos que ir de aquí Vale No, tío, no me disparéis Claro, puedo explicarlo Puedo explicarlo todo Vale, por aquí a la derecha, vale Sí, sí, sí Vale, con el 6 corres a toda caña, chaval Esto no puede ser, esto Vale Como veis el juego está en inglés No hay voces en español Está todo subtitulado Hostia, me están disparando desde atrás Socorro Socorro, socorro Oye, los escenarios me encantan, tíos Uh, mira, para aquí abajo Vale Pues vámonos A ver ¿Esto qué es? Un cuchillo, vale Flaca Vale Ábrete paso Ahí está Corre Vale Arriba démoslo hasta mira, tíos En naranja No me he fijado Vale Al botón No Socorro Ah, sí Vaya, hostia, chaval O sea, somos buenos realmente Este tío es bueno No quieres hacer daño Pero aún así le va a tocar hacerlo, seguro Por lo menos Mientras yo controlo No Ah, se está cubriendo Hostia, hay que tener cuidado Nos tiran basura A ver Ese Hostia, qué mal te he esquivado, chaval No me has dado, pero te he esquivado Fatal Ah, sí A morirse Sorry Te arranco la cabeza, pero lo siento mucho Qué crack Eh, este no nos ha visto, creo Todavía no ¿Nos podemos agachar de alguna manera? No Pues vamos a ir a por él, tío Hola Este sí está Eh, no, 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 no Nos ha dado Vamos a morir Ahí Date la vuelta Ahí está, sí señor Dale caña Hostia, puta Qué mal da Así Ah Eh, no Ah, que me he quedado sin estamina Vale, vale, vale Yo digo, no la ataca, no la ataca No, no, es que no tengo estamina Nada de nada Vale, vamos a esperar a que nos ataque Ahí Hostia, pero yo pensé que podéis esquivar hacia adelante Bueno, da igual Vámonos de aquí, tíos Oh, vale, vale Los combates molan No son muy dinámicos Pero están guays Ahí va, no lo han liado Oh, qué librada, chaval I can't make any sense of this Shut up, beast Who are you What is this all about Ah What in gods I'll do the rest of the job Just, just leave me Ah, ah, ah Uff Claro macho Lo malo es ser vampiro Eso es el puto sol Entre otras millones de cosas Vale Estamos muy jodidos de salud Daño agravado Vale, vale Algunos elementos como el fuego Infligen daño agravado Y reducen tu nivel máximo De barra de salud Vale, que me imagino Que es la barrita roja Roja esa que hay donde El verde, vale Vale, pues vamos a ir mirando A ver si Aquí, aquí Un magentuza ahí al fondo Ese me ha visto ya Porque ha silbado Sí, hombre Si te has cargado de personal, loco ¿Cómo te van a dejar ir? Vale Ahora que se acerque Que se acerque Que se acerque Vamos a por él Ahora Vale No No Oh, lo me ha dado igualmente, chaval Te reviento Así Vale, vámonos Esprintar Eh, por aquí no Eso está en rojo Este, este, este en blanco Vale, aquí Keep out Mantente fuera Vale ¿Qué es este lugar? A ver Veamos que Oh, qué bueno, chaval Buena idea Ahí lo tiene Sí tiene toda la pinta, eh Vale Vale, vamos a ver Eh, aquí habrá algo que recoger Sí, la F Una foto Una foto de un hombre con barba Y su hija, su mujer Su mujer muy joven ¿Eres tú, tío? Es el fulano este Bueno, a vosotros ¿Quién te lo hizo a ti Y luego tú a ella, cabrón? Qué morro, chaval Va a quitarse culpas Vale, tío Vamos a seguir investigando un poquito Hostia, mira un cadáver, chaval A ver ¡Hala! ¡Hala, qué dientes! ¡Qué asco, tía! ¿Qué te has hecho? Mira que hay Modificaciones corporales raras Pero esa es muy chunga, eh Un reloj ¡Hala, una menos cinco! A robar Me parece a mí que no Así O sea que Ah, hostia O sea que estamos descubriendo Parte de nuestra propia historia Este reloj es nuestro ¿Cómo que es imposible? O sea que ha pasado tiempo Desde que nos pasó esto Vale Seguimos explorando la casita Tengo reloj Dos más uno Vale Aquí no tiene pinta de ver nada No, no parece Y aquí Aquí tampoco, ¿no? No Vamos a ir para arriba A ver que nos encontramos A ver mirando por si acaso Ahí Eh... A ver No Hostia, mira Es verdad A ver, a ver Que no nos podemos reflejar Sí Te la han liado, tío Te han mordido igual que toda tu hermana Deleada Vale Pero no hemos comprobado Si tú puedes mirar o no Ay, podemos mirar en el cajón A ver Hemos encontrado chelines Cinco chelines Ah, qué guay, chaval Esto no nos da ni pa' pipas Vale, vamos a... Hostia, otro muerto, chaval Pero ¿y qué pasa aquí en este mundo? Están todos muertos Fíjate, este se está echando Un siestazo de los peores De los de sobredosis Si imaginas que se levanta ahora, chaval Me da un sustazo que flipas Ah, se ha pegado un tiro No jodas Yo pensé que no Bueno, pues ya tenemos machete Y arma de fuego, tíos De puta madre Ojalá Somos médicos O sea, un médico El enemigo Ya ves Oye, qué ojos más guapos tienen, ¿no? Para no ser vampiro en ese momento Una bala El que matar o curar O sea, que somos un médico Somos un médico vampiro Vale Eh, a ver Más cosillas que hay aquí El reloj este no lo puedo coger A ver, los cajones tampoco Vale, a ver A ver, la cama Ay, aquí hay algo en la cama ¿Veis? Dios Hay mogollón de cosas en el mundo Hostia A ver Diario sangriento No me dijeron No me dieron trabajo Becky logró dormir un poco anoche Eh, la fundición, sí La fundición lleva un tiempo cerrada Y no hay más trabajos en las inmediaciones Me parece a mí que el capataz Ha despichado también A ver, ¿cómo puedo bajar yo esto? No puedo bajarlo ¿Dónde está el ratón? No puedo bajarlo Tiene que ser con, ¿qué? ¿Con la S? Creo que no tiene más Creo que solo esto 19 de octubre Fui a Londres en busca de medicinas y comida Los trenes no funcionaban Tardé todo el día en cruzar el Támesis y regresar Becky tenía mejor aspecto Le preparé una sopa y se la tomó No encontré medicamentos Tan solo unas cuantas jeringas Y varias pastillas para dormir en el mercado negro Joder, chaval, mal sitio No nos queda dinero Quizá me pase mañana por el hospital Pembroke Pero está demasiado lejos Y no quiero dejar tanto tiempo sola a mi mujer 19 de octubre Becky devolvió la comida horas después de comer Está tan débil que me entran ganas de llorar Dice que escucha voces en la noche exterior Dice que quiere Que quiere que funcione esto No sé cómo bajarlo, tíos A ver, vamos a entrar de nuevo Diario sin ingredientes Me estoy tomando en la cama, locos Esto no tiene sentido Ninguno de eso No tiene sentido en todo Es un sueño Eso es todo No creo ¿Y a dormir? Ah, bueno, claro Si se está haciendo de día Se va a pegar un tiro, chaval No me jodas Pero no puedes morir En el pecho A la puta cabeza, loco Bueno, está apuntando al corazón Disparar? No Paso, paso de disparar al máximo Muchísimo Si espero un poco Se quitará la pistola ¿O no? Que yo paso de matarme, tío Tengo que hacerlo, ¿verdad? Bueno, pues nada, tíos A por ello A tomar por culo, chaval Se acabó el juego Gracias por jugar ¿Te imaginas? Ay, sería la hostia Pues me está molando El comienzo me está molando, tíos Está guay, ¿eh? Vale Hostia, mira, aquí estamos Y ahora hemos perdido sangre Y estamos jodidísimos, chaval Muertos de sed This is absolute madness I've lost touch with the real Hostia, mira Habilidades activas Evolución Descansar en escondites Te permite evolucionar Utiliza puntos de experiencia Para subir de nivel Y mejora tus habilidades De vampiro Continuar Vale Autofagia Para empezar Selecciona la habilidad disponible Autofagia Ok Esta es, ¿no? Autofagia 200 de curación Coste 10 De lo que sea Recuperación 3 ¿Vale? Drenas tu propia sangre Para curar el daño normal Y agravado al instante Ok Ah, aquí tiene niveles Vale El vampiro usa autofagia Pasivas El vampiro usa el poder De su sangre Para curar daño normal Y agravado Y aumentar la regeneración De su carne Huesos Y nervios Con el tiempo Estabilidad vampírica Puede llegar a sus Vale, vale Vale, perfecto Y si lo selecciono Ah, tengo que dejarlo pulsado Oh, y me gasto 600 puntacos Chaval Vale Y me quedan 1100 Sí Creo que sí Vale, esto no se puede coger Vamos a mirar otro Ah, mira Aquí hay cosillas agresivas Desgarrón Un golpe a corta distancia Capaz de desgarrar la carne De las criaturas vivas Delante de ti Ok Esto es Arrojas una lanza Flecha de sangre Capaz de ensartar A todos los enemigos Ah, vale Y esto Niebla sombría Puedes lanzar Una nube de sombras De... Uuuu Esto mola huevo Chaval A ver, podemos Cogernos esto Sí Sí, 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 sí Vale Nos quedan 110 ya Vale, nos hemos gastado Mucho más de lo que pareciera 1000 Vale Confirmar Sí Vale, tenemos ya dos habilidades Tío, es una pasiva Y otra para reventar Sí, confirmar Fíjate a la que nos hemos liado Y seguimos vivos, eh Lo que es ser un vampiro Vampiro La voz en mi cabeza Capítulo 1 Cuarentena A ver, actualización de la misión Vale, sed eterna Vuelve a caer la noche Ahora estoy en Londres En algún lugar cerca de los muelles De East End Supongo No conozco esta parte de la ciudad Yo tampoco Tan solo sé una cosa Alguien está matando a la gente Aquí, asesinándolos Descuartizándolos Vendiendo su sangre Convirtiéndolos en lo mismo que él Eh, a ver Una cosa Esto es una pregunta Convirtiéndolos en lo mismo que él O sea, ¿conoces a esa persona? Eso fue lo que me ocurrió Mi pobre Mary Mi pobre hermana Debo seguir el rastro de sangre Hallar respuestas Quizá debería comenzar Por recopilar información Sobre lo que le ocurrió a este lugar Mientras yo estaba fuera Después averiguaré Quién me hizo esto Quién me convirtió en lo que soy Vale, y lo que hay que hacer es Ir a la ribera norte Ok Vale Esto, hostia, mira Tenemos mapa y todo Vale Oh, esto es toda la ciudad Eh, no, no, no ¿No se mueve con el secundario? No ¿Qué soy? Tengo que encontrarlo Para no ver Vale Vamos a darle A ver Vamos a ver si no nos dejamos En esta habitación No puedo moverme rápido Solo puedo ir a la ribera Pero voy muy despacito Aquí no hay nada que coger No, en principio no Pues vamos a salirnos de casita, tíos A ver si Si nos... Mira, tenemos ahí otra barra Una barra roja Me imagino que habrá que rellenarla Con algo ¿Qué cojones? Vienen a por nosotros, tíos Para abajo Vale, por aquí, ¿no? Por aquí ¿Aquí no hay nada en este cajón? Sí, sí que hay, sí Vale Chelinas Y Nuevo coleccionable A ver ¿Qué es esto? ¿El coleccionable este? ¿Coleccionables? Oh, coño, he acertado, chaval ¿Esto qué es? Solo y fuego Una página probablemente robada De algún manual o guía Ah, vale Esto es para leer Oh, de lujo Vale Bueno, ya me lo leeré Y luego Abre Wow Vale Tengo una habilidad Ah, sí F Oh, qué guay, chaval Todo me da vuelta Está súper jodido, chaval Estás malo enfermo Con esto de ser vampiro Parecía que molaba, ¿eh? Pues no Vale, esto está Cerrada Vale Ya sabemos que lo rojo Estaba cerrado Pero hay que probar Aquí no sé si hay algo Para coger esto Está cerrado, cerrado Hostia, un muerto Otro más Está causada Detalles A ver Armas de mano izquierda Puedes usar armas de mano izquierda Pulsando Tus ataques tienen un efecto especial Y consumen energía Ah, ok, vale Vale Y es una estaca Vale, fuera La parte está abierta Debo llegar a Londres O sea que no estamos en Londres todavía Oh, míralo No Vale Aturdimiento Pulsa para usar esta Que inflige daño de aturdimiento Puedes morder a los enemigos Enturdidos Vale, F Ah, vale ¿Y se rellena la barra roja? Vale Oh, cómo mola, chaval Vale, se rellena la barra roja Que es la de las habilidades Vale Ok Y la última ya Vale Vamos a darle a esto Con la habilidad vampirica A la vez Hola, qué chungo Hostia, chaval A ti te voy a reventar Así Joder, la habilidad Hostia, no Wea Quieto, quieto Toma Un poquito de habilidad Ahí está Qué guay, chaval Hostia, esto es un poderoso No No Coyo Que me cojo Ahí está Corre Así ¿Me dará más sangre este tío Por ser grande? No Hostia, me revinta, chaval No sé qué he hecho ahí A ver, le puedo robar Placa de plomo y chelines Vale, le puedo robar a todo el mundo Hay que tenerlo en cuenta Esto no lo sabía yo A ver Cógele ahí Ese es otro chelin Ah, no, tres chelines Este tío era rico Vale A ver Puente de Southwark O Wark No sé, no sé cómo se pronuncia eso Wark No sé, no tengo ni idea Vale Sube Aquí no hay nada Vamos, para arriba A ver si tengo alguna gente Por ahí que necesitamos recargar un poquito La barra roja esta Vale A ver, no O sea, que estamos jodidos, ¿vale? Si nos falta sangre vamos a estar jodidos Vale Un cadáver, tíos Siempre hay otra cosa Diez chelines, chaval Mereciendo la pena venir Eh, está cerrado, está cerrado Vale, vale, vale Eh, hay otra cosa que hay que coger No es una puerta Pero no se puede abrir, ¿no? Vale Ha sido la cámara, tíos Me he vuelto loco Vale, hostia Ah, es la F Con esto se podía usar la F, ¿no? Sí Vale Mola Vale Vale, pues ha sido un efecto extraño De entre el juego Y que se me ha petado la máquina esta entera ¿Aquí hay algo? No No, 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 no Vale Lo echo por aquí a la izquierda Sí me gusta La sensación de De podredumbre en este juego Me gusta Es como todo muy Muy nebluzco Y Y oscuro Me gusta bastante Pues no tengo ni idea, tío Vamos a descubrirlo Yes A ver ¿Hay que seguir bajando? No No, ya no Pero hay algo aquí En el barril este Sí Diez chelines O sea, los chelines se ven No solo están en cajones Molle de Limehouse Vale Otro muerto, chaval No sé, pero está reventadísimo Todo, ¿eh? Eh Tiene un trozo ahí De algo ¿Te lo vas a comer en serio? Hombre, es que Está por todas partes, ¿sabes? De acuerdo, tíos Parece que vamos a aprender a Ah, sentidos Con la V, vale Oh, qué guay, tío Mola En plan Asimskrit Guay ¿Y esto gasta energía o algo? ¿O solo lo llevo puesto y ya? No tiene pinta de gastar nada, ¿no? En principio Lo voy a dejar puesto A ver si Hostia o no, mano Vale Mucha sangre en el suelo Otra mano Vamos a subir Vale Ah, mira, está abajo Escondite Hay un nuevo escondite disponible En este distrito Comprueba el mapa Para localizarlo Vale, todavía no Será este Seguro que es este Vale Sí, es este Escondite Has encontrado un nuevo escondite Aquí puedes usar experiencia Cuando descanses para fabricar objetos Vale, ok Ok, ok, ok Vale, este es nuestro escondite Vale Súper cochambroso Pero bueno, nos mantiene a salvo Y podremos guardar cosillas Y de todo Reponer todo Gracias Salir Vale A ver qué más cosillas hay aquí En nuestro escondite Esto que es para reparar herramientas Sí Ah, para fabricar Fabricación En las mesas de trabajo Puedes fabricar Tratamientos para curar A los ciudadanos enfermos Sueros para recibir un impulso Pieza de mejora de arma Para potenciar Y personalizar tus armas Ok Ah, y muchas más cosas A ver Vale Quítate esto Con la D Vale, estas son las armas Mano izquierda Que son las especiales De fuego Y esto ¿Qué coño es? Fabricar Reciclar Ah, vale Reciclo el reloj Y me da Oh, vale Perfecto Vale Se pueden mejorar También se puede mejorar Todo se puede mejorar E implementar Vale Bueno, vamos a salirnos de aquí Vamos a ver qué más hay La cama Para dormir Me imagino Y poder subir experiencia Todavía no necesitamos Que es de noche, tíos Vale Ah, mira, otro cofre A ver Vale, me lo das todo Esto está completamente Cerrado Vale, pues vámonos, tíos A seguir el rastro de sangre Con la V V Ah, ahí está Vale, por abajo Aquí hay algo en este contenedor Que está brillando Está el caña ahí Página arrancada de un diario Vale, detalles Esto estará igualmente Eh... Ah, ya está Por apartar la mirada Cuando se burlan de mi color Me odio a mí misma Por llorar como una niña Cuando me insultan Me odio a mí misma Por insultarlos como un niño Cuando se van Me odio a mí misma Por odiar a mis padres Me odio a mí misma Por sonreír A los clientes Cuando me ponen motes Me odio a mí misma Por no haber reunido Nunca el valor Para decirle a Tom Lo que siento Me odio a mí misma Joder, tía Está súper jodida en la vida Pistas de ciudadanos Has descubierto una pista Revela información Secreta sobre un ciudadano Sobre algún conocido Tuyo Suyo más bien Eh... Menú Ábrete Detalles del ciudadano Es que tiene millones de movidas Este juego en la historia ¿Vale? Cada cosa que hagamos a los ciudadanos Puede afectar a la historia principal ¿Vale? Es una puta locura Detalles del ciudadano Vampiros necesitan Sacrón humana para evolucionar Ah, vale La barra de calidad de sangre Indica la cantidad de experiencia Que recibirás al alimentarte Un ciudadano Vale Ah, escuchar una cosa ¿Vale? Importantísima Dentro del mismo ciudadano Puede tener familiares O amigos O cosas así Y tenemos que investigar Para saber si nos va a dar Más experiencia o menos experiencia Alimentarnos de él Y eso se hace con misiones secundarias Pfff Está llenísimo de cosas esto ¿Vale? Llenísimo, tíos Llenísimo Vale Vale Desconocido todo Vale Esta tía es la que tenemos ahora Vale Y para poder O sea, esto sería lo suyo Y podríamos investigar un poquito Para O sea, tenemos que ir al jefe Tom Para seguir investigando Me imagino Bueno, bueno, bueno Esto poquito a poco, tíos Ahora mismo me voy a volver loco Si no Desconocido Eh, eh Quieto, quieto Que yo no estoy moviendo nada Estaba corriendo automáticamente Pap, tortuga, turquesa Eh, mola El nombre, mola Vale Vamos a hablar con el tío Esto es el que nos cuenta Sí, oye Qué majo el tío Nos ofrece una silla Aunque no compremos nada Una noche larga A ver A ver Hostia, vaya, vaya ¿Alguna pista sobre un posible sospechoso? ¿La policía tiene que ir a un sospechoso? Ah, incluso antes de la desgracia Los coperes nunca vinieron aquí Estamos en nuestra propia La gente muere en estas partes Todo el tiempo Y nadie le importa Vale, vamos a ver Más cosillas A ver ¿Qué es este lugar? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está este lugar? Estás en mi bar, señor La turquoise La última rayo de luz En esta parte peligrosa de la ciudad Y claro Es que fíjate, chaval Ah, bien Perfecto A ver Pues sí La verdad es que sí, chaval Se agradece a tope A ver Busco una persona Muy bien A ver ¿Cuánto tiempo lleva aquí? ¿Y quién es ese hombre? Y vale Vamos a ir ya aquí Necesito ver a ese hombre Vale, tío No te preocupes De momento no No hay problema Vale, me gustan las conversaciones, tíos Porque no se enrollan ¿Vale? Simplemente te van al grano Te lo cuentan Y te sientes bien Ya está Hostia A ver Vamos a ver Eh, ¿ha entrado alguien en el bar? Ya te veo, ya Bueno, tío Solo era una pregunta ¿Qué está pasando? Eh, tío No te repitas El sabueso ¿Qué coño es el sabueso? ¿Quién es el sabueso de las cloacas? ¿Quién es el sabueso de las cloacas? Es un hombre local Un hombre local Una respuesta conveniente Para cada crimen Que ha sucedido por décadas ¿Has matado a alguien? Me ha culpado a un sabueso de las cloacas ¿Eh? Es un cuento de viejas A ver Si, que nos lo digan a nosotros ¿Verdad, tíos? A ver, vamos para atrás Atrás Salir Ahora, te dejo ser un borracho Tío, pásatelo bien Vale, vamos a ponernos otra vez Lo de la V, tíos A ver si encontramos Ah, mira, si está aquí Joder Fíjate, chaval Aquí al lado Vale, vamos a hablar con ella Hola, buenas Hola, señor ¿Estás bien? ¿Hay alguna manera que pueda ayudarte? No lo sé Quizás pudieras hablar conmigo Quizás prefieras hablar con Tom A ver, eh, solo quiero hablar, no, vamos a empezar a preguntar cosillas ¿Qué está pasando? ¿Qué haces? A ver Los muros ¿Qué puedes decirle a ellos? Los cuerpos encontrados en las calles cada mañana Hacen de sangre Es tan horrible Algunos dicen que el hueso de la pared está de vuelta ¿El hueso de la pared? ¿Qué es eso? No se sabe Las personas siempre han desaparecido alrededor de estas partes Ah, a ver, sobre la epidemia Esto es lo de la gripe española Fíjate, chaval Vale, a ver, ¿qué más cosillas? Eh, solo quiero hablar, no ¿Qué es este lugar? Vale ¿Abren siempre por la noche? Pero esto ya lo he preguntado ¿Dónde está todo el mundo? Claro, no me extraña nada, chaval Eh, a ver si abren toda la noche Vale, sí, lo mismo que nos dijeron antes Vale, atrás Nos queda solo una pregunta Solo quiero hablar Que me quiero librar Vale, pues te dejo en paz, tía Si quieres librar No me preocupa Vale, perfecto Ya vamos a hablar con ella Enfréntate al hombre de la segunda planta del... Vale, vamos a acabar con esto, tíos Vamos a ir a hablar con este tío A ver qué pasa Sed eterna ¿Dónde está el fulano? Aquí, desconocido Señor con gafas Doctor Fleming ¿Cómo te has enterado? Eh, alguien se ha pirado de ahí volando, chaval Hostia Oye, qué guay el efecto de la cruz, chaval Mola un huevo para verlo desde el punto de vista del vampiro, eh Como te empujar a tope Sin reventarte, pero empujándote Que crack, chaval Bueno, si no vienes a matarme, pues hablemos No pasa nada Que jefe Venga, tío Desconocido A ver, ¿quién soy? No lo sé No lo sé No, usted primero Vale, eso está bien A ver, usted parece el experto, yo también soy una víctima No puede ser verdad No puede ser verdad No puede ser ser serio No soy un... No No puedo ser un... un vampiro Señor, creíme, esto es muy real Tú eres un vampiro Entonces, si tú no eres un vampiro ¿Quién o qué eres? Dr. Edgar Swansea Dr. Edgar Swansea De la Brotherhood de St. Paul Estoy haciendo una investigación independiente Aquí En un intento de entender precisamente lo que está pasando Perfecto Pues hemos encontrado al que necesitamos Vale, pues cuéntanos qué sabes, tío Vale, ¿y con quién estaba hablando? La tía esta ¿Cómo no? Bueno, no están muy bien traducidos ¿Qué es una hermandad? Vale, pues vamos a ver Vamos a ir a la misión ya Ayúdenme Vale Eh... sí, venga Sí, sí, sí No, no tengo ni idea, la verdad Pues la verdad es que no tengo ni idea, chaval Vale, exigiré respuesta, lo reviento Vale, pues solo te deseo buena hunting Y espero que nos reuniremos de nuevo Vale, pues vamos a robarle Vale, perfecto Bueno, quizá lo suyo sería descansar para evolucionar por ahí Vale, eso es lo suyo, ¿vale? Buscar un sitio donde descansar Creo que estoy perdiendo la cabeza Debería alejarme tan rápido como pueda de este lugar Interrogo a la población Lo que voy a hacer, tíos Vamos a ir a casita A guardar Que está aquí arriba Vale, F Cuando llegue Ah, no llego Ah, sí O deudarse No sé Bueno, tíos Vamos a guardar Vamos a subir de nivel A ver si podemos subir algo Vale Ah, mira, mira Habilidades pasivas A ver qué es esto Aumenta la salud Aumenta la energía Aumenta la capacidad de sangre Y aumenta la absorción de sangre Al usar mordedura en combate Vale Todavía no gastamos mucho Que es un 5% Pero esto sí Lo cual sería genial A ver, mordedura Aumenta el daño infligido Al usar mordedura en combate No De momento Aumenta la regeneración de vida Buah, esto también está muy bien Esto también está muy, muy bien Esto todavía no está Bueno, vamos a coger esta, tíos Porque yo creo que esta va a ser la La que mejor nos viene De momento Que es aumentar la absorción de sangre Perfecto Vale Atrás Nos queda otra todavía Para... Podemos abrir otra Capacidad de sangre Aumenta la capacidad de sangre Uf O vida, tíos Porque hasta ahora Solo nos hemos... 50 de salud No es mucho, eh Energía Vamos a subir la energía Más que la salud A ver Vale, ahora ya está todo completo Atrás Y confirmar Vale, perfecto, tíos Hemos subido de nivel Vale La noche siguiente Ah, ok, ok Ok, ok O sea que tenemos... Dormimos... Vale Perfecto, tíos Pues aquí en el muelle De Lime House Lo vamos a dejar hoy El capítulo de hoy Ha sido bastante guay La verdad Ha sido un primer acercamiento A este juego Que me ha gustado bastante Como veis Los gráficos no son Demasiado potentes Tampoco importa mucho El juego no se centra mucho En los gráficos Sino... Sobre todo en la historia Y la historia me está gustando Me está entregando a tope Si me apetece mucho Seguir con ella Como siempre, tíos Ya sabéis Vosotros decidís Si la serie sigue adelante o no Depende si os mola a tope Porque... Hay que darle hueco Un espacio Y... Y si os mola, tíos Apoyarla a tope Y le daremos caña Le daremos caña Porque el juego este Realmente merece la pena La verdad El sistema de combate Es bastante entretenido No va muy rápido Pero tampoco es necesario Es muy entretenido Y la historia Sin duda Sin duda Está mereciendo la pena Me está intrigando a tope Así que nada, tíos Lo vamos a dejar aquí Yo espero que hayáis disfrutado Yo me lo he pasado bomba Y nos vemos en el siguiente Chao